Música Y el río se la llevó Sabemos que el nombre pesa Y el fierrito que se carga Es hijo de Valiant Hero Porte fino y chula estampa Su dueño el señor Macías Es del rancho La Viznaga Fue un obsequio de cumpleaños Y se lo llevó a su padre El regalo le pusieron De Odessa realizó el viaje Y allá en la cuadra Macías Música El prieto empezó a entrenarse Música La primera que jugó Con el furioso en Arriaga Se abrió poquito al salir Y Javier lo acomodaba Trae mucha clase el regalo Y bien macizan Y bien macizan las patas Música Y este es otro compa gris Y hay para el señor Crisóforo Pura cuadra Macías De la cuadra De la cuadra dos amigos En los pinos A un tapado Música Le pidieron el desquite Música Las dos las ganó El regalo No les da tiempo No les da tiempo de nada Música Si las puertas ya tronaron Música Muy atrás quedó el quesito También la lagunerita Música En diferencia